Nada amigos, bueno, quería contarles que ya está, se terminó la espera, este domingo a las 20, 30 horas voy a volver a streamear, va a ser por YouTube, vamos a hacer una producción épica con invitados, una nueva temática, que nada, que hace una locura, así que nada, este domingo agéndense luego, guárdense ahí el día, que se tiene un stream épico, bueno, nada, de mi comienzo en YouTube va a ser alta producción, que ya no era la idea, ya les voy a ir contando estos días con invitados, así que nada, guacho, los espero a todos el domingo, Eh, guacho, escuchen, para los que me andan preguntando, el canal, bueno, es el mismo de siempre, el que usé siempre, pero nada, acá les dejo el link, para los que no están suscritos, suscriban y activen la campanita, así el domingo cuando prendan el stream les llaman notificación, así que nada, guacho, vayan todos a escurrirse y activan la campanita, papá.